Junk Box Ya no se hacen videojuegos como los de antes, ¿eh? ¡Qué resolución de gráficos! ¡No! ¡Toma ya! ¡He ganado! ¿Abres tú? Hola, vengo por lo de la habitación de alquiler. Me llamo Bill. Bill Gates. ¡Mmm! Vaya, vaya. Sí que quiere vivir con nosotros el magnate de la informática. Sí, pero odio que me llamen así. Ahora ayudo a los más necesitados. ¡Perfecto! Nosotros somos los más necesitados. Necesitamos una consola nueva, dos teléfonos móviles, un portátil nuevo porque el ordenador que tenemos se ha colgado. ¡Vaya! ¿Qué sistema operativo tiene? El Windows 7. ¡Mierda! En ese caso, solo se puede hacer una cosa. ¡Ah! ¿Apagar y encender? ¡No! Hay que desfragmentar el disco duro. ¡Ya está desfragmentado! Te puede parecer que te dejamos la habitación más pequeña, pero te aseguro que es un efecto óptico. ¿Y por cuánto la alquilás? La alquilamos por 400 euros, pero por ser tú, precio especial. ¡Ah! ¡Seiscientos euros! ¿Qué te parece, Bill? ¿Seiscientos? Sí, sé que te parecerá mucho por esa habitación, pero... ¡Seiscientos euros al mes me parece muy poco! ¡Me la quedo! ¿Ah, sí? ¡Ah, no! Espera, es que ha habido un error. Eran seis mil al mes. ¿Seis mil euros al mes? ¡Me la quedo! Eh, perdona, Bill. ¿Pero qué has hecho? ¿Seis cuatrillones de euros al mes? Oye, ¿qué le pasa a este tipo? Ya diría que se ha colgado. ¿Qué hacemos? En ese caso, recuerda una de las máximas de la informática. Si algo se cuelga, hay que salir y volver a entrar. ¡Hola, chicos! Vengo por los de la habitación de alquiler. Soy Bill. 400 euros y no se hable más. Oye, ¿tú no tienes mucho dinero? Sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque no nos has pagado aún los 400 de fianza. Ni los 400 del mes pasado. Ni los 400 de este mes. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Oye, no empieces a hacer ver que te cuelgas, porque ya no cuela. Ah, no. ¿Podéis ir a abrir la puerta? He invitado a dos íntimos amigos a tomar unas cervezas. Parece que está escribiendo usted una carta. ¿Desea obtener ayuda? ¿Cómo dices? Este es el clip de ayuda de mi procesador de textos. Oye, aquí no aceptamos perros, que este piso está muy limpio. Es el perro de las búsquedas de mi sistema operativo. Ya verás. Pídele que te encuentre algo. ¿Podrías encontrar la puerta de salida de esta casa? Vaya, parece que te ha cogido, cariño. Por favor, dile que pare. Me está montando. ¡Chucho! ¡Fuera! Parece que está escribiendo usted una carta. ¿Desea obtener ayuda? No, esa no es la puerta de salida. ¡Chucho! Recordad una de las reglas de oro de esta casa. No entréis nunca, nunca, nunca. No, calla. Ellos pueden entrar, ¿no? ¿Qué hay ahí dentro? Nuestro garaje. ¿Tenéis un garaje y no me habéis dicho nada? ¡Cabrón! Bueno, ya volvemos a tener la habitación libre para alquilar. Ya he llamado a alguien para verla. Un tío que hace magia. Un tal Copperfield. Michael, Daniel, Daisy, Daisy Copperfield. ¡Continuará! 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 ¡Gracias!